Es evidente que estos dos adolescentes con responsabilidad penal se habían fugado del centro de reintegración de menores con responsabilidad penal en Villarroja. Gracias al buen trabajo que se tiene tanto con la policía, con el Ministerio Público y el equipo de la instancia técnica cuando el centro de reintegración, ya se han podido dar con estos dos adolescentes, uno a horas 9, 10 de la mañana, ya fue recapturado y fue ingresado al centro. Y el otro adolescente, a horas 4, 20 de la tarde, también se lo ha podido encontrar en migración del kilómetro 3 y también ya fue puesto a conocimiento y a recaudo de la Policía Nacional. Ahí tenemos dos aspectos diferentes porque el que fue apresado a las horas en la mañana, este tiene diseño de edad, aún sigue siendo juzgado por la justicia juvenil. Este va a ser puesto a conocimiento del juez, pero se va a ser sancionado por la jurisdicción especial, que es la niña y adolescencia. Ya el otro adolescente ya no, porque el otro ya había completado los 18 años de edad, tenía la mayoría de edad y tiene capacidad penal oral y ya tiene responsabilidad penal. Entonces, este va a ser juzgado nomás por la justicia ordinaria y de acuerdo al informe que se ha emitido, el Ministerio Público está pidiendo su detención en el penal de Villarroja. Ella ha sido puesto a conocimiento del juez de cautelares, una hora de la mañana enseguida va a ser su audiencia en el juez de cautelares. Y bueno, nosotros con el equipo hemos hecho un informe también pidiendo este caso, que se vaya nomás al penal de Villarroja, toda vez que, segunda vez que evade el centro y ya conoce los puntos vulnerables. Entonces, no queremos que él pueda instar a los demás adolescentes a que cometan este hecho. Entonces, vamos a esperar, ojalá que una audiencia, hora, once y media, su cautelar, que el juez de cautelares sea puesto ya en penal de Villarroja y cumpla su condena, porque es un delito de evasión. Doctor, ¿en qué diputados habrían fugado de ellos? Ellos aprovechándose de la hora de la cena, lo que indica el informe policial, los mismos hayan evadido el muro de control y hayan fugado. Pero, inmediatamente los policías avistaron el plan Z, estuvieron haciendo el trabajo arduo de rastrellaje y, bueno, pudieron encontrar en la hora de la mañana uno y horas de la tarde el otro. Entonces, ha sido por el muro, sabemos que el centro es un poco bien amplio y, lamentablemente, no tenemos el personal correspondiente de policía, porque no se cuenta, ¿no?, en un régimen penitenciario, como dice el personal, y en el centro se cuenta con tres policías, tres policías que tienen que hacer el recaudo total. Hasta la fecha tenemos con el catorce adolescente ya, en el centro, trece con el que he ingresado el día de ayer, del robo en el barrio El Bosque, serían catorce, ¿no? Entonces, es un poco complicado para tan poco policía mantener el orden de estos adolescentes. Pero, bueno, estamos trabajando en ello y esperemos nosotros que se pueda hacer un plan de contingencia para poder evitar este tipo de casos.